¿Puede ser en mi cara? No, te lo tengo que decir. No, dímelo. No, no tengo que decírtelo. Tú lo sabes. No, 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 no. Para, 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 para. No, no, no. Para, 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 porque estamos en un horario... No, los golpes. No, tú tienes hijos. Tú tienes hijos, entonces. Ya, yo me cansé. Hablamos de una manera alturada. No vamos a caer en golpes. Seguridad, por favor, que se ponga más cerca. No, tú tienes hijos, entonces. La verdad duele, ¿no? No, espérate, espérate. Contesa lo que quieras contestar Pero de una manera alturada Es que eres una india, eres una india cerrada No puedes agredir de esa manera Por favor Yo te voy a decir algo Con todo mi cariño No demuestres el nivel de ignorancia que vienes demostrando Ten cuidado Ella es la que demuestra el nivel de ignorancia No mi amor, no ¿Quién ha empezado a ofenderla? ¿Es fácil decir? ¿Ella se dedica a algo sin tener pruebas? Oye, yo tengo pruebas Yo tengo pruebas Mucha gente que ha salido contigo Tráelo aquí Yo te reto que lo traigas aquí al programa Si tú tienes pruebas, tráelo Yo lo único que te digo, Daisy, que eres bien conchuda Así, la conchuda eres tú Porque están teniendo rabo de paja Un segundo Jenny, come tu cherry por favor ¿Tú cómo sabes que pagó ella? Porque se paró en el cajero Ella pagó el dinero y pagó la botella No iba a apagar la luz Santo Dios Bueno, es mi opinión Es mi opinión Aparte, ¿tú qué traes desde que llegué? No te has dejado de meter conmigo No me has dejado de molestar No me has dejado de decir de cosas Yo estoy tratando de opinar como periodista Porque nosotros también tenemos derecho a opinar A nosotros, nuestro trabajo es al revés Y muy respetable ¿Te digo algo, Shami? Pero entonces, vámonos, como dices tú, respetable ¿Quieres pintar rayita conmigo? No, 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 mira O sea Mira, chula Este es tu programa Este es tu programa Este es tu programa Yo para que te incomodo No, no, no Para que te incomodo No, no Para que le incomodo a la señorita Pero nada No me digas señorita Quédate con tu programa Digo, si soy señorita Shami, te amamos con el alma No te vayas, no te vayas Y sabes que tú le pones un agridulce muy bonito Pero no te vayas Pero si le estoy incomodando Uno le puede preguntar lo que uno quiere O sea, es que ¿Andas hormonal, yo creo, Shami? No, no anda hormonal Sí, el problema Sí, el problema Es que No es berrinche No, es berrinche, Galilea ¿Andas hormonal? Te voy a dar mis mascadas ¿Estás hormonando? Nomás eso me falta que además me golpeen Fuera Dios mío Se va Se va, se va, se va Oye, pero Pero si no pasó nada Oye Se enojada, Shami No no se vayas Fuera Vete, Shami Ya, güera, no te hagas la pa... Bien, güera Te quiere... Ay, mira, ahí va la mierda Ahí va la mierda ¡Ay, qué madera! ¡Qué madera! Ya, mira, la está tranquilizando Ya, ven A ver, ya, que venga ¿Venga a llorar? Gali, tú pa... Ay, ya, güera, no te hagas la pa... Ya, güera, no te hagas la pa allá, Shami No pasó nada Vamos con Andy, vamos... Mira, mira Vamos con... ¿El de muerto? ¡No! 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 ¡Flores de muerto, no! ¡Flores de muerto! ¡Flores de muerto, no! ¿Te estás burlando de mí? ¿Qué estás burlando de mí? ¡Que se venga! ¡Que se venga, Shami! ¿Verdad que la queremos? ¡Verdad que la queremos! ¡Sí! ¡Verdad que la queremos! ¡No va tu Barbie! ¡Perdón! ¡Discúlpame! ¿Te diste sentir mal? ¡Está bien! ¡No pasó nada, güera! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Estoy muy bien acompañada por Jimena y Mónica Sánchez! ¡Bienvenidas a Super Barbie! ¡Bienvenidas a Super Barbie! ¡No puede que cualquier obra sea por ahí y puede venir tantito porque... ¿Sea jakie arabe? ¿Sea que es ahora? ¿Le dices? Porque ya en el programa pasado pasó lo mismo y de repente la compañera sigue... ¿Siempre decimos nombre? Sí, pero te tocó toda la línea. ¿Sabes qué pasa? Que además, digo, ahorita en el camerino ya me tenías un poquito invadido de espacio... O sea, ni llegaste ni saludaste, me volteaste la cara. Ay, pero, si ya te había visto este cuando pasaste, lo que pasa es que no traías maquillaje... Ay, bueno, ya, whatever le damos o qué? No, no, no estoy de acuerdo Yo te digo una cosa Sus esposas, sus parejas En determinados momentos Lo dijo una de sus esposas No lo dijo ninguna Fonseca Simplemente vas a marcar Carolina, si me puedes dar un momento Mónica Fonseca Tengo una información Estoy cansada Estoy cansada Estoy harta de que tú no dejes hablar a Raúl García Yo me voy de vacaciones Regreso, pensé que todo iba a mejorar en el 2012 Y sigues en lo mismo Deja hablar a Raúl García, te lo pido por amor Pido respeto para el compañero Es que tú tienes ovario Tú vienes y no das tremendo bombazo De tu vida privada Yo soy capaz De ocultar la información que yo tengo Porque yo hablé con producción para que a mí se me respete En este lugar ¿Por qué no te comportas? Como la bobita que se hagan a pasear en moto Los domingos con Raúl García Oye, mi amor, trata de ser un poco más amable Oye, mi amor, trata de ser un poco más amable Oye, mi amor, trata de ser un poco más amable Oye, mi amor, trata de ser un poco más amable Y condescendiente con tu compañero Oye, mi carina Rosando Oye, mi carina Rosando es nuestra productora ejecutiva Y yo le mandé ayer un e-mail De que aquí mi vida privada se va a respetar Porque yo a ti te respeto aquí en este estudio Ok, ok, respeto a Raúl García No, no, Raúl es un equi Raúl es un equi Yo estoy hablando contigo Raúl García Porque Raúl García Está dando una información Que el público merece escuchar Y tú estás interrumpiendo Y lo que me estás haciendo No me voy a sentar Voy a dejar la conversión Porque esto que me estás haciendo No lo voy a soportar más Jessica, Jessica No lo voy a aguantar más Es que no puede ser Esta viene Esta viene Y tiene novio Y agarra Y viene y habla de mí Esta tiene un novio aquí en el estudio Y yo no digo nada Y entonces ¿Qué sabe qué? Esto no nada tiene que ver Yo pido respeto Para el televidente Para ustedes que están ahí en casa Que se merecen Que ustedes se informen Porque ustedes no nos están viendo a nosotros Por nuestra vida privada Por lo que hacemos Y lo que dejamos de hacer Es para informarse De los artistas Por eso Es que ustedes sintonizan Telefutura Tómbola Y para que nosotros le informemos Raúl García Y les pido a ustedes ahí en casa Disculpas Por mi comportamiento Pero es que yo estoy cansada Y harta De que esta muchachita No deje hablar a sus compañeros Raúl García Marta Acher hizo enojar A Cecilia Galeana Y bueno Y Carolina Tania Para enfriar esto un poco No es para tanto Señor Ustedes saben que esto de la farándula Va y viene Y en el tema Que estamos tocando De Cecilia Galeano Que estaba llorando Llorando a cántaros No como Carolina Sandoval Que sigue haciendo ahí Bueno su show Obviamente Pues todo el mundo Hay opiniones encontradas No voy a entrar Porque mi hija Vive de mi sueldo Oíste Y porque yo No, no Es que ustedes dos Me tenemos que nada Con esa ocultadera Uno ve una foto Yo no digo nada aquí Y entonces van a venirse A meter todos conmigo Esto es un complot Se lo estoy diciendo No te preocupes Lo único que yo te pido Menos mal ¿Sabes qué? Te ofrezco Disculpas Si te sentiste un poco Agredida Pero que disculpas De nada Están y así En el show No se preocupen Que ahora aquí En Bajo la Lupa Tenemos peleas maritales Pero en un momento Disculpame Raúl García ¿Me tenías alguna otra Información sobre Marta Chil y Cecilia Galeano? No De verdad que Este Nos vamos a comer De verdad Esto está Horrible La utilizaste la doctora No me importa la gente La utilizaste Porque la doctora No está preparada para amar Dios mío He dicho Cerrado Tú aquí el invitador Es tú Así que cállate Cállate Por favor No, no tampoco O sea Te callaron prácticamente No me tengo No me tengo que callar No me interesa Luisito Afuera está Luisito